El Dr. Donald Matthews, expresidente de educación global en Daytona State College y coach experto en internacionalización de USMEX Fusion, indica que los elementos importantes de la internacionalización institucional son los siguientes. Una planeación estratégica de internacionalización integral, involucrar a toda la institución, internacionalización del currículo, movilidad internacional, capacitación en internacionalización, una lengua extranjera o lenguas extranjeras y fondos para la internacionalización. ¿Qué elementos trabaja actualmente su institución? Echemos un vistazo a cada uno rápidamente. Planeación estratégica de internacionalización institucional. Para esta planeación es importante incluir conceptos clave relacionados con lo internacional y lo intercultural en la misión, visión y valores de la institución. Hay dos tipos de planes. Un plan estratégico de internacionalización integral institucional paralelo al plan estratégico institucional vigente o un plan estratégico institucional nuevo, incluyendo a la internacionalización como un eje transversal. Involucra a toda la institución. Es deseable que todos los miembros de la institución participen en este proceso para que el mismo tenga éxito. Participa el personal directivo, táctico y operativo, alumnos y egresados. Y también es importante involucrar a miembros clave del sector público, privado y social, local y regional. Internacionalización del currículo. Betty Lisk menciona que la internacionalización del currículo es la incorporación de una dimensión internacional e intercultural en la preparación, implementación e indicadores del perfil de egreso en los programas de estudio. Un currículo internacionalizado desarrolla de manera intencional perspectivas internacionales e interculturales en todos los estudiantes para hacer de ellos profesionales y ciudadanos globales. Movilidad internacional. Es importante que la movilidad tenga fines claros. Lo ideal es que la experiencia de movilidad del personal y de los estudiantes no sólo los beneficie a ellos, sino también beneficie a su programa académico, a su institución, a su comunidad y a la comunidad internacional. Capacitación en internacionalización. En el proceso de internacionalización es importante ofrecer actividades de sensibilización y capacitación continua para personal directivo, táctico y operativo, alumnos y egresados, sector público, privado y social, local y regional. Una lengua extranjera o lenguas extranjeras. Es importante desarrollar una lengua extranjera en la institución, por lo menos a nivel B2 del marco común europeo o un nivel intermedio alto. Este nivel no sólo debería ser deseable en los alumnos, sino también en el personal. Además, la institución debería ofrecer clases de dos o más lenguas extranjeras dependiendo de las necesidades locales y regionales. No olvidar considerar ofrecer clases de una lengua de un grupo originario o indígena. Fondos para internacionalización. Este elemento es muy importante. Se trata de procurar fondos para actividades internacionales de la institución. Esto incluye identificar y aplicar para fondos del sector público, privado y social, tanto nacionales como internacionales. Para conocer más a fondo los elementos de la internacionalización institucional, le recomendamos revisar el video Marco para la Internacionalización Integral de Community Colleges for International Development o CCID. Este marco de internacionalización contiene 10 categorías de la internacionalización institucional y sus correspondientes indicadores de desarrollo. Podrá descargar la versión completa en español de este marco en esta página. usmaxfusion.org. Si desea una copia de la versión en inglés, por favor contacte a CCID. Agradecemos a CCID su generosidad y compromiso global al hacer disponible la versión en español de su marco para la internacionalización integral por medio de USMAX Fusion. Si desea conocer más sobre cómo implementar C3 en su institución, le invitamos a visitar nuestra página usmaxfusion.org y tendrá acceso abierto a los videos que le apoyarán para avanzar en la internacionalización integral de su institución. Gracias por su atención.